Por eso para mí estar en una maratónica es un asunto de honra, de gratitud, pero es un asunto de conexión con lo que Dios hizo a través de este ministerio para devolverme la vida. Y he venido hoy recorriendo más de 900 millas para estar con ustedes desde Greenville, Sur Carolina, y quiero que todo el mundo se conecte con este tiempo de milagros. Estaré fluyendo con el tema, esa enfermedad no te hundirá, no te hundirás. Y quiero que todo el mundo que tenga un enfermo llame a alguien, a un amigo, a un tío, si conoce de alguien que está enfermo, por favor llámelo para que reciba bendición. Dios me ha estado mostrando mientras estuve orando muchas personas con enfermedades y Dios me muestra algunas para estimular tu fe. Pero yo sé y el Señor me ha revelado que son miles y miles las personas que están enfermas. Quiero fluir para orar por distintas enfermedades, personas con todo tipo de dolencias, enfermedades específicamente, personas que están sintiendo que no aguantan más. Que en sentido figurado sería decir que tienen el agua hasta el cuello, sienten que no pueden luchar y que van a morir en cualquier momento. Pero quiero reconocer al Dios que me dejó vivo para esto, leyendo Apocalipsis capítulo 1, verso 2 en adelante dice, Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre, Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y su simiente y sus pies al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada, atención, una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. Cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Bendito sea Dios, el Dios todopoveroso. Quiero leer un verso que me da la autoridad para orar por los enfermos. Dice Mateo 10, 8. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, porque de gracia han recibido, den de gracia. Ahora, permítanme orar, Padre eterno, después de reconocerte en este lugar y darte toda la gloria, creador de todas las cosas, Jesucristo, Hijo de Dios y Espíritu Santo, te entrego este tiempo y vengo a presentarte a la humanidad, a todos los que están conectados con este tiempo, para pedirte que te glorifiques. Con esa autoridad que me has dado, vengo atando todo espíritu de las tinieblas, todo espíritu de hechicería, brujería, masonería, todo espíritu negativo lo he hecho fuera de tu casa, fuera de tu atmósfera, de tu ciudad, en el nombre poderoso de Jesús. Jesús reprendo toda confusión, frialdad, indiferencia, incredulidad, depresión, soledad, tristeza profunda, y esa voz que te dice que te quites la vida o que no vales nada, que no hay esperanza para ti. Todo pensamiento negativo en el nombre de Jesús lo echamos fuera, y todo espíritu de muerte lo reprendemos también y profetizamos liberación. Según el Salmo 103.20, cuando dice, bendigan al Señor, ustedes, sus poderosos ángeles que ejecutan su palabra, obedeciendo la voz de ella, yo pido millares de ángeles que estén en este lugar, en tu casa, y en todas las naciones de la tierra. Me cubro con la sangre de Cristo, me pongo la armadura de Dios, y me declaro invisible a todo principado y potestad, y declaro tu sanidad, tu milagro, en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. El que pueda aplaudir, aplauda al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, hay una unción poderosa en este lugar. Esa enfermedad no te hundirá, no te vas a hundir. Mientras oraba por este tiempo, el Señor me mostraba una persona hospitalizada, que tiene problemas con el hígado. Solamente pude ver su brazo conectado a los medicamentos, y pude ver la bata que tenía, que era un color verde claro. Si usted me está viendo, conoce a esa persona que está conectada en este momento, llámelo. Y si la bata que usted tiene es roja o es amarilla, no importa, porque Dios me muestra casos específicos para motivar la fe de ustedes. Recuerden que Cristo tomó lodo, con la saliva hizo lodo, y puso lodo en el ojo del ciego. Él pudo haber dicho la palabra, pero Él quería estimular la fe. Así que Dios me muestra algunas enfermedades para estimular la fe de ustedes. También me mostraba a una persona que le hicieron una operación en su vientre. Tiene unos equipos conectados, unos tubos conectados. Parece como si fuera un cáncer de colon, parece como si tuviera una hemorragia, y tiene una bolsita. Si eres tú, lo conoces, llámalo y conéctate con esta palabra. Una persona que tiene algo en la garganta, una operación en la garganta, parece un cáncer, si usted lo conoce, tráigala al altar. También vi una persona que estaba caminando y cuando daba dos pasos como que se caía, es un vértigo. Si usted lo conoce, llame ahora. Y también mujer con el tobillo enfermo, y otras personas más, llagas en los glúteos, es decir, las posaderas, que no se puede sentar. Y muchas otras enfermedades más que me mostró. Pero yo estaré orando por todos los enfermos, todos. No importa la enfermedad, porque el Señor me ha dejado vivo para esto, orar por los enfermos. Dile al que está a tu lado, dile, esa enfermedad no te hundirá, no te hundirás. Mateo capítulo 14, verso 15, dice, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se aturbaron, diciendo, un fantasma, dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, atención, diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces, les respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, atención, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento, alguien diga conmigo, al momento. Jesús extendió la mano, hació de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos vieron en la barca, subieron a la barca, se calmó el viento. Mis amados hermanos y amigos, todos los que están conectados con este tiempo, esa enfermedad no te hundirá. No te hundirás. Señores, en esta historia, vemos aquí cómo el Señor nos enseña varios principios poderosos. Número uno, cuando las personas no están conectadas a lo sobrenatural, se espantan. Vamos, dile al que está a tu lado, no te espantes. Lo voy a repetir. Cuando las personas no están acostumbradas, conectadas, adecuadas a lo sobrenatural, se espantan. Los discípulos, cuando vieron a Cristo en esta dimensión espiritual, en vez de decir, gloria a Dios, qué milagro, qué bendición, qué maravilla, se espantaron. Así hay muchas personas que ven las maratónicas. En vez de conectarse con la palabra, se espantan. Dile al que está a tu lado, no te espantes ahora. Me está comprendiendo. Lo sobrenatural es una dimensión que es diferente a lo físico. Así que Cristo estaba en esa dimensión espiritual y ellos no lo comprendieron. Me llama la atención la definición de hundir, que es bajar el nivel de una superficie. Pero hundir también significa destruir, consumir, arruinar, abrumar, oprimir. Oígalo bien, abatir, confundir a uno y vencerle con razones. Pedro comienza a caminar sobre un milagro, pero cuando ve el viento y se desenfoca, entonces se hunde. Dile al que está a tu lado, no te desenfoques ahora. Dile al que está a tu lado, no cambies de canal ahora. Conéctate con la palabra. Mientras Pedro estaba mirando a Jesús, estaba caminando en el milagro. Pero mientras Pedro se desenfocó y miró la tormenta y el viento, se hundió. Esto tiene un significado poderoso. Cuando usted se conecta con una palabra profética, como esta que estoy dando, cuando usted se conecta con una palabra de bendición, entonces usted puede ver el milagro. Cuando usted se desconecta, usted se hunde. Dile al que está a tu lado, no te hundas. La dinámica de la mente del ser humano hace que lo sobrenatural le espante. Ante el espanto de los discípulos, las palabras de Jesús fueron claras y determinantes. Entonces, tengan ánimo, yo soy, no teman. Lo voy a repetir. Tengan ánimo, yo soy, no teman. Todo aquel que me está viendo en este momento, que está enfermo, o está conectado, o entubado, o tiene tubos en la barriga, o en la garganta, lo que tiene es que entender que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y tiene que tener ánimo. Lo siguiente fue que Pedro, reconociendo que era el Señor, sale de la barca, camina sobre las aguas, pero camina poco tiempo sobre el milagro. Cuando Pedro se da cuenta de que se está hundiendo, en vez de nadar él mismo, o de salvarse él mismo, él clama desesperado al Señor, Señor, sálvame. Lo importante es que, aunque yo creo que Pedro sabía nadar, él clamó al Señor porque tenía miedo. Explico esta palabra aquí. El miedo hace que tú te alejes de las características de fe que tú tienes. Dios ha depositado fe en ti, ánimo en ti, fuerza en ti, talentos en ti. Hay palabras proféticas que Dios te ha dado. Hay muchas cosas que Dios ha hecho contigo, pero el miedo hace que te olvides de lo que Dios ha hecho. Ay, 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 siento a Dios, siento que algo se está rompiendo. Lo voy a repetir, el miedo hace que te olvides de las virtudes, palabras proféticas y cosas grandes que Dios ha hecho. Pedro pudo haber nadado, sin embargo, se estaba hundiendo. Ahora, lo bueno es que él dijo, Señor, sálvame. Y me llama la atención esta palabra, al momento Jesús lo sostuvo. Analicemos esto un momento. Recuerden que Pedro estaba a una distancia de Cristo. No estaba cerca de él. Pero cuando Pedro clamó, algo pasó en lo sobrenatural. ¿Me está entendiendo? Algo pasó en lo sobrenatural que Cristo se movió de la distancia donde él estaba a la mano de Pedro. Ay, 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 Dios mío, que alguien diga gloria a Dios. Lo voy a repetir. Cuando este Pedro dijo, Señor, sálvame, el Señor transformó el tiempo, la dimensión de lo físico y se trasladó de la posición donde estaba para tomar la mano. Quiero profetizar en esta hora que el Señor va a tomar de tu mano en esta hora y te va a sacar de esa cama si tú crees la palabra y accionas. Lo que tuvo que hacer Pedro fue clamar. Cristo lo sostuvo, pero le reclamó. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En pocas palabras, ibas bien caminando en lo sobrenatural. Estabas frente a mí. Me estabas mirando a mí. Pero te pusiste a ver los vientos y por eso te hundiste. Entonces, lo levanta. Y otra cosa interesante que a veces no se toma en cuenta es que fueron los dos caminando sobre el agua. Entonces, yo creo que Pedro caminó dos veces sobre el agua porque una fue cuando salió de la barca y otra fue cuando venía con Cristo. No dice la Biblia que Cristo lo cargó. Dice que fueron y entraron a la barca. Quiere decir otro milagro sobrenatural. Ahora, yo he venido con esta palabra. Esa enfermedad no te hundirá. Y para motivar tu fe, he venido a traerte estas palabras y este cántico para que tengas esa fortaleza en este día para creer. Y estas palabras dicen, aunque tu barco por los vientos sea azotado, aunque las olas te golpeen a cada lado, aunque las tormentas quieren verte derribado, tu barco no se moverá porque anclado está. Jesús es el ancla que te sostiene, es la palabra que te mantiene. Aunque no lo veas por ningún lado, el que te guarda nunca ha fallado, Jesús es el ancla en el fondo del mar. Tu barco es la vida que Dios te ha dado, la bendición que tanto tiempo has esperado. Jesús es el ancla que te sostiene, Jesús es la palabra que te mantiene. Y aunque no lo veas por ningún lado, el que te guarda, óyelo bien, nunca ha fallado. Jesús es el ancla, el que pronto volverá, el que hoy te sanará. Estoy sintiendo una unción muy fuerte. Los aires están cargados de la unción de Dios y los ángeles van a ejecutar la palabra con aquellas personas que creen.